Programa dominical, atención, casi listos, en sus puestos, listos, largaron los participantes, la salida muy pareja, rápidamente Samar toma la delantera, ataca hacia el segundo, número uno, Zardax, en el tercero, Pretoriano, del primero, tercero, cuarto y medio, en el cuarto, Lord Guerrero, hacia el quinto, predestinado, en el sexto, viene Champion News, seguidamente viene metiéndose, Príncipe Jay, detrás de este, Nanay, Nanay, seguidamente viene avanzando por dentro, Tres Uriven Suri, se quedó en el último lugar, el número cinco, Andrés El Grande, es la primera del programa, Samar domina con pescueso, en el segundo viene Pretoriano, que presiona por el lado exterior, se viene en cabeza a cabeza, de poder a poder, Pretoriano Samar, mientras tanto, para el tercero, corre Príncipe Jay, en el cuarto, predestinado, hacia el quinto, Zardax, en el sexto, Tres Uriven Suri, desemboca en la recta exclusiva, en la pista de la rinconada, Pretoriano Samar, en tremenda pelea por la primera colocación, 250 metros, se para la sentencia, Pretoriano por el lado exterior, Samar por el lado interior, domina Pretoriano, Pretoriano al frente, insiste Samar para el segundo, Nanay, Nanay, para el tercero, se mantiene Pretoriano, insiste hacia el segundo Samar, domina el siete, Pretoriano, ganó Pretoriano, la primera del programa, segundo Samar, Tercero, Nanay, Nanay, cuarta, Tres Uriven Suri, quinto, Andrés el Grande, Príncipe Jay, predestinado, Zardax, en el alto, penúltimo, penúltimo, Lord Guerrero, el último, para el cuatro, el caballo Champion News, la victoria para...